Lo que quieres no lo sea Yo no puedo comprenderte Caprichosa como el viento Hoy me pides más amor Mañana que te deje Que te alcance aquella flor Que me suba aquella rama Que me quede, que me vaya Que te abrace fuerte, que te diga adiós Caprichosa María Caprichosa en el amor Como barca solitaria Como niña enamorada Y en lo puro y al momento Fuego que me abraza Caprichosa María Caprichosa María Lo que quieres no lo sé Yo no puedo comprenderte Caprichosa como el viento Hoy me pides más amor Por mañana que te deje Que te beses sin parar Que el amor te vuelva loca Y cuando mi piel galopa por tu piel Tan suave empiezas a llorar Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa en el amor Como barca solitaria Como niña enamorada Como niña enamorada Y en lo puro y al momento Fuego que me abraza Caprichosa en el amor Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María